Ya con eso en mente, la partida se certificaba. Nooo, no pero LOL, ¿por qué me haces esto? A mi suburb que de repente, o sea, voy a correr abajo de la línea y actualizo esto aquí de repente. ¿En serio? ¿Cómo que se desaparece del juego? Ya tengo que volver a cargar el siguiente suburb que... Pues nada, ¿por qué está el siguiente aquí? Ya no sé exactamente por qué le ocurre. Pero simplemente como que desaparece y ahí como que volver a cargarlo. Así que nada, ahí está. Está perfecto. Ahora sí se ve. Bueno, lo que había dicho es que iba a salir directamente aquí abajo, porque estaba en este uso. Pero debería haber dejado también el King. Me lo voy a guardar ahora, porque ya es muy tarde para usarlo. Pero debería... Haberlo dejado al inicio para evitar una invasión aquí. En especial porque no estaba bien. Así venía en equipo. Ah, sí, chequear ese Gucci. Estaba el enemigo. Nos venían recuido acá. Una sonida y... Ah, el jump de ahí. Ah, una mezcla de todo. Así que no pasa nada. Vamos, bien. Me vuelvo loco. ¿Por qué se demora tanto en la jungla? Vamos, minions. Ah, no hay mucho que hacer de momento. Ani está cubriendo la entrada. Así que por eso estoy confiado de que no voy a tener ningún problema aquí. Bien. Tiramos sus más y destoneamos a los balones para que no nos peguen tanto. Y damos las gracias por ese... Ya nunca está de mal agradecer al equipo. A nadie te obliga, pero... ¿Por qué no? Si es gratis. Así que bien. Ojo con nivel. Vamos a colocar el trinket acá. No me gusta colocar el trinket tan adelante. Porque es lógico y es obvio y es predecible y es... ¡No, no, no! Gracias. 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 No, estás muerta. Ah, la pobre Nida no... No tenía que haber intentado eso. Era un poquito obvio que estaba baiteando... Neithu está ahí. Pero bueno, no pasa nada. Creo que alcanza a matar a Renga. Oh, tarde sí. Ok. Un poquito tarde el kiver. Pero no pasa nada. Neithu tiene flash y... Bueno, bot se acaba de llevar otro doble. Deberíamos hacer el dragón ahora. Aprovechar que mi bot lane... Está con ventaja porque no está la bot lane rival. No, no, que es un mío. No, te lo llevas. Y nos llevamos este. Este es el... Ah, creo que ese es el de agua. Dragón del océano y no sé qué cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yeah, no. No, la verdad es que, para estar jugando bastante en la concla... No, no le he puesto demasiada atención a lo que hacen los juegos. O sea, los leí y todo, pero no los tengo en la mente, entonces se me cuesta priorizar. Y como nunca sale el de juego, pues ya me despliegué. Ah, bien, este es el que me da un poquito de suspense, que no está mal, pero. Pero tampoco es que sean como grandes bufos, salvo el de juego y el de tierra, el de montaña. Creo que esos están bastante bien, porque te permiten asegurar otros objetivos, robar bufos, hacer balón rápido, que está muy bien. Pero los otros, eh. No, no es mala la regeneración en sustain. Pero depende bastante de las partidas y de las composiciones que tengas al plan normal. Si es una composición de mucho tanque está bien, aquí son asesinos, entonces no debiera incluir tanto. Wow, tengo 3600. Ah, me voy a comprar todo. Y más bien por todo, pues, un poquito de todo. Ya no había dado cuenta que tenía tanto oro. Usualmente uno tiene que ir base mucho antes, porque invade en otros similares. En este caso unida no ha tenido presiones la junta, que para mí es muy cómodo. Por eso llegué a 3600. Y no me había dado cuenta que tenía que ir base. Bien, quiero ir medio top una vez más. Creo que voy a ir medio. Aprovechar que Ari no tiene... No tiene flash. Oh, se murió Lujan. Creo que va a ir viendo. ¿Dónde murió el negro? Claro. Murió muy adelante. Ah, no pasa nada. Vamos a tirar torres. Vamos, Sunny. Ayúdame a la torre. La Lujan creo que... Que se emocionó demasiado. Tiramos. Aunque caiga Ari, tengo... Todavía tengo a Bicoy para... Evitar un hit aquí. Ah, me voy. Voy a guardar el azul igual y... Me devuelvo a hacer mi rojo. No, bueno, voy a ir a buscar a Sreal. Mientras tanto, faltan 10 segundos para el rojo. Tengo tiempo para... Para perseguirla acá. Pero lo más seguro es que se alcance a ir. Ah, mira, está Braum también. Si hubiera estado solo, lo perseguía. Pero como está Braum, puede que tengan R. Que tengan X-A. O sea, ya. No vale la pena. No, 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 Annie. No te mueras. Me hubiera quedado con Annie. No me hubieras tirado todo. Ven, no me quedan ni si hubiera gastar ese oro. Siempre que tengas ventaja de oro, anda a gastar. No te quedes así de Grigiri en la línea. Farmeando excesivamente. Que no hace falta. Es mejor yo si no te mueres. Ok, ya lo vieron. Le ha pasado dos veces a Annie. Vio a Nida. Se quedó farmeando. Le cayó a Nida. Y se murió. Y ahora... Habíamos sacado ventaja con la torre. Pues... Vamos a ver. Se quedó en medio y se la sube a Ari. No, voy a llegar muy tarde. Afortunadamente lucho en esta Zed. Vamos a tirar esto. Y vamos a ir a robarle el rojo. No, no le alcance a tirar. Hay una guarda aquí. Vamos. Vamos a abrirle el rojo. Lo voy a marcar para que mi equipo se quiera buscar aquí a Nida. Ya me vio, evidentemente. Ya no me molesta que me vea aquí. No, pero me voy a retirar de todas maneras. Porque le tiré el Smaid a Mankar para asegurarlo ahí. O sea, que por aquí se vuelve un poquito peligroso. Pero bien. Sacamos un kill. Mucho mejor que sacarle el rojo ahí. Además ya tenía el... Tampoco es que sea tremendamente decisivo que la otra. Y un kill gratis es un kill gratis. Y que ahora sí que está en Asus. Completamente recargado. Vamos a sacar el Terato. Ahora sí, ojo. No tengo Smaid. Ah, bueno, Nida estaba abajo. Nida tenía el W. Así que si venía a pelear aquí. Con Ari. Tenían un poquito de venta. Pero bien. No pasa nada. Se lo damos a este a Nesu. Y vamos. No TR-CTs. No TR-CTs. No, no quería que se reseteara. Voy a marcar solo a Ani. Que quiero que venga. Uh, la azulito para Ani. Bien, bien. Vale, vale. Me voy. Voy a tener que salir abajo. No, ya tiraron la torre. No, deberían agrupar. Ilusion y... ¿sabes? No, no seguiré tanto abajo. Es cierto que sacaron ventaja, pero... Ahora es cuando se empiezan a morir por ser muy gridos. No, no hay nada que conseguir más abajo. No van a tirar el vividor los dos solos. Así que tienen que empezar a rodar un poco más. Vale, todos 40 para el drink. Voy a marcar. No, no, no. Es real estar viva. Debería ser un dragón fácil para Ani. Con Vengar también. A no ser que nos comamos una o dos lanzas venidas. O que Vengar deletea a Lillian por la guerra. Bueno, no deberíamos tener problemas sin pegarla. 15. Esto va a estar todo guardado. Vengar Lillian se va. Voy a necesitar ayuda aquí para... Para hacerlo cómodamente. No hay una pinca ahí, así que voy a dejar el trinket en exilio. Mira que ahí viene Nidda. Voy a ver que esté aquí. Aquí está. Efectivamente. Neisus tiene TP. Tenemos todo para hacer este dragón. Este me gusta, eh. De tierra. Me permite asegurar otros buffos. Eventualmente tendrá que asegurar los otros dragones solo. Y también vanos. Vamos, Lucian. No, no viene mal esa ayuda. No, no me lo vas a robar ahí. Podría flashear e intentar matarlo. Pero... No, no quiero quemarlo todavía. Así que... Vienen sus patineros. Viva. Que me muero. Vamos en la... Póbleme una... Gracias. Ya, tendría que haber tenido un guarda ahí. No lo vi. Debería haberlo esperado igual. Bueno, ya que estamos. Me voy a llevar estos minions y la guardo. No sé que algún me pregunta cuando voy a ir. Así que bien. Neisus tiró arriba. Nosotros atacamos. Tris abajo. Está bastante bien. Y saco un monstruo en el round que era lo importante. Estuvo bien la jugada de Nidda. Su equipo está muy atrás. Llevan 28. Y robar un dragón. Sobre todo como el... En este caso el de tierra. O también el rojo. Que es con el Inferno y el Mountain. Estaban bastante bien. Porque le permitían a su equipo... Poder conseguir mayores objetivos. Por ejemplo, poder hacer un... Un varón. O obtener más daño en una teamfight. Así que estaba bien. Sobre todo con el otro dragón. En este caso era el de tierra. Si lo conseguía robar y se moría sola. Era War. Bueno, después llegaron Freal y... O sea, Rengard con su R a Filiari. Y Ari que intentó sacar un... Creo que sacó un... Creo que mataron a alguien ahí. Pero la idea de Nidda estaba bien. A pesar de que esté tan atrasada. Era lo que tenía que hacer. Pero claro, Rengard va a 1-9. Y... Y debe estar un poquito mal también. Porque no le ha salido nada de Nidda. Ya te jode el tirar TP a la línea y morir. Pero después por ejemplo. Ir a hacer ese rumo abajo. Que es para desesperarse y la piel morir. No... No le va bien así que... No hay cosas que pasan. Creo que hay un guardaco. Golpea mi cara. Mi carácter se hace maña. Cada vez que el juego es verdadero. Dejó de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera dan la mano a quienes les van ganando. Caras influentes. Desplieguen. Es una experiencia heredera. Estar hacemos corazones. No sabemos cuando el juego se hace verdadero. Te quemas con un fuego. Que juega contigo como un muñeco. Mmm... Es el TP de Nilsu. Bueno, me voy a quedar a comer. Ya que el viene a farmear. Le va a caer más gente. Y vamos a sacar. Y aprovechando que está muy bien. No, me han visto. Ya, lo voy a dejar. Voy a tener un resto del game. Nos vamos a puchar aquí. ¡Loop! Ya, le maté una carga. Ya, está muy tanquecillo Neysu. No era mala la idea de Lucian. Pero... Ahora resultó a pesar de dos. A ver, un poquito. A ver, está... ¡Uy, rengar! Bueno, uy, periño. Han tenido su mujer. Claro que... Si vuelven mis minions. Sí, porque me quedo sin ellos. Ya, come on. Ya, lo voy a tener que ir. Quedé muy bajo. Ya, me voy a ir con Yomu. ¡Corre, simio! ¡Oh! Bueno. Cypher, Wasu, bienvenido. Gracias por saludar. Pregunta ahí, ¿por qué las botas de rapidez? Pues, porque este es un equipo que va a arrancar muy de oriente. Tienen a Brown para darte un flow. Que está bastante bien. Tienen a Ari que salta constantemente con su R. Tienen a F. Que va a saltar siempre con la E. Que en este caso, además, armó ataque speed con Yomu. Que no creo que sea una buena build de F. Pero, está bien. Y además tienen una anida que no solo pueda arrancar mucho. Sino que además también puede ir geleando su equipo mientras van a arrancar. Entonces necesito asegurarme que una vez que llegue pueda entrar. Y no se me vayan a escapar. Ya sea que pueda perseguir con un flash, por ejemplo. Pero que cuando vaya a entrar con E y mi R, mi R le esté pegando al enemigo. Y no simplemente le pega al aire. Por eso prefiero botas de rapidez en este caso. Swiftness. Y también con Yomu. O sea, ya eso más Black Leader. Soy como Master G con R. Soy too fast y no me detiene nadie. Allí aquí los puedo perseguir hasta el infinito. Y sé que van a recibir el daño de mi R. Por lo menos, la mitad. Y ya con eso puedo desintegrar a cualquiera. No, no estaba mirando. No, 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 no. Hay un guarda acá. Muere Ward. Sin compasión a ningún Ward. Viene el dragón en 30. Pero vamos a tirar en medio. Usualmente me iría a hacer el dragón directo. Pero en este caso lucha en esta FK. Y aquí está. Entonces. Hay que tirar porque si no nos va a volver a ocurrir lo mismo del anterior. Un poco esto. De aquí ya puedo perseguirlos. Y me aseguro que mi R le llegue a todo el mundo. Uy, 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 uy. No. Sálvame zonas. Gracias. Aquí. Vamos a tirar esto y me voy. Me va a ganar mi equipo. Pero tengo muy poquito HP como para... Para arriesgarme a... A poder morirme aquí. A ver, vale. Ya ganan ellos y yo. Mientras tanto compro y... Y pues corro. Ya no voy a llegar a la foto pero no pasa nada. Y han jugado igual por nuestro equipo. No voy a ir. No voy a ir. Si. Bunu voy a ir.